¡Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports! Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Los Xolos de Tijuana que estarán enfrentando los Gallos Blancos de Querétaro. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Que empiece ya. ¡Qué paté nomás! ¡Directo el travesario! Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba el marcador, pero el arco dijo que no. ¡Prepare la garganta! ¡Han estado ahí nomás! Pablo Barrera. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Grande, nena! ¡Qué buen pose metió! Y ahí va como el conejito, pero sigue y sigue y no para. Nadie logra llegar a esa pelota. Igualados en el marcador por ahora, están buscando ese espacio que se abra. ¡Se escapó! ¡No! ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo estaba gritando, Mario! ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor. No sabía, pero el arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, la para de todos lados. ¡Es una sensacional tapada! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ahí va corriendo por la banda. Jorge Hernández. ¡Se queda para fusilar al adquiro! Nueva notificación. Nueva actualización de descarga. Pulsa el botón PS para obtener más información. ¡Tunami de oportunidades en el área! Se ve presionado en el fondo. Barbona. No puede mantener la pelota. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Mira, fíjate, Fernando, ve este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Recuperan el balón algo, pueden hacer... Y ahí avanza con ella. ¡Impresionante! Simplemente impresionante. Y hasta acá llegó un gran corte defensivo. Cada vez que este equipo recupera la pelota, hace de cuenta que es un gol. El público se vuelve loco. Rodríguez. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá donde salió. ¡No! 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 José Juan Vázquez! ¡Se viene y le pega! ¡Ahí está para darle tranquilidad a su equipo! No se puede negar, Fernando, que este equipo, oportunidad de goles, tiene toda, pero le falta solamente quien define. Un equipo que recupera, es un equipo que está bien parado. Un minuto más le están dando el partido. Atentos con el pase. Ahí está el árbitro, nos dice que se termina el primer tiempo. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Y ahí va avanzando nomás. ¡Gran tapado del arquero! ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero sumó. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. ¡Prepara el cañonazo! ¡Es una tapada espectacular! ¡Va las pelotas desde el córner a la olla! ¡Bien hecho como tenía que ser, reventando la bocha! ¡Ahí se prepara el contraataca y opciones! ¡Ojo que necesitan más jugadores atrás! ¡Se les olvidó la pelota y perdieron la chance! ¡Ahí en la banda hay espacio para poder caminar! ¡Hace bien sacándola del peligro! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Ángel Sepúlveda! ¡Pablo Barrera! ¡Justo les ha quedado la pelota! ¡Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? ¡Y ahí está! ¡Se me escapando! ¡Busca el segundo polo! ¡Y termina todo en nada! ¡El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño! ¡No logra pasar bien la pelota! ¡Y han perdido la pelota ahora! ¡Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá! ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Y tan bien que venían armando todo, Mario! ¡La verdad es que lo habían hecho tan bien! ¡Llegaron perfecto, rápido! ¡Pero hay que terminar en gol esta jugada! ¡Esa pelota casi llega a mala recepción! ¡Vamos al lateral! ¡En 20 minutos se termina todo! ¡Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo! ¡Una patada alivosa! ¡Eso es para Tarjeta Roja! ¡Sigue! ¡No abandona el ataque! ¡Bien tapado ahí! ¡Jorge Hernández! ¡Pablo Barrera! ¡Lo dejó en el camino! ¡Pedazo de centro que mandó! ¡Ahí se quedaron todos esperando el centro! ¡La pelota se fue! ¡Qué grande el arquero reaccionó! ¡Como cuando mamá grita que está la cena! ¡Lo que estamos viendo es la película del hombre araña! ¡Es impresionante este arquero! ¡Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo! ¡Puede cruzarla! ¡Eh! ¡Si esta entraba hubiéramos dicho que era un golazo! ¡Pero no! ¡Sí! ¡Pero la verdad es que no estuvo ni cerca! ¡Entusiasmadísimo va el arco rival! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡No habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina! ¡Si lo meten lo ganan! ¡Kevin Balanta! ¡Supera su marcador! ¡Qué buena acción! ¡Ya solo tres minutos le están quedando al partido! Barbona ¡Ahí están filtrando la bolsa! ¡Col! ¡Col! ¡Y están ganándolo! ¡Increíble! Cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido ¡Aún quedaba algo por decir! ¡Aún quedaba algo por decir! ¡Haz! 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 Estaba muy cerquita del arco. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos. ¡Qué bien, qué entrada, qué excelente jugada! El pitoso final que renca una espléndida ovación de los locales. Si uno mira el resultado y dice, wow, qué gana. ¡Gracias!